Una teoría conocida como los efectos de barreras explica cómo Colombia llegó a ser uno de los países más biodiversos del mundo en aves, con más de 1.921 especies. Para especialistas de aves como Osvaldo Cortés, la diversidad está relacionada con las interacciones entre el paisaje, su geografía y las características ecológicas e históricas de las regiones, según las teorías de Carlos Cadena y Andrés Cuervo, investigadores colombianos. Colombia alberga una gran cantidad de especies de aves porque tenemos una geografía tan grande y tan diversa que eso genera como que un laboratorio para que las especies puedan tener diferentes tipos de hábitat. Piensen ahora que tenemos tres cordilleras, oriental, central y occidental, donde cada una de ellas está separada geográficamente, donde muchas especies de aves se pueden observar en esos sitios. Todos esos son zonas geográficas que han favorecido diferentes tipos de hábitat y vegetación para que Colombia sea posicionada como el país número uno de aves por la gran diversidad gracias a su geografía. Las barreras son los ríos, las montañas, como las cordilleras y macizos independientes como la Sierra Nevada de Santa Marta. Si bien las aves compartían el territorio, cuando las grandes montañas de las cordilleras empiezan a levantarse en un proceso que duró miles de años, muchas aves quedaron aisladas por esas barreras, lo que llevó a que se convirtieran en nuevas especies. Varios casos lo confirman según el investigador. La cordillera oriental, para los que hemos visitado Santander y Boyacá, dentro de la cordillera oriental hay un valle seco interandino que es la cuenca del río Chicamocha. Dentro de esta zona tenemos dos aves endémicas de Colombia como el colibrí del Chicamocha y el cucarachero del Chicamocha. Esas especies restringidas solo a ese valle seco dentro de la cordillera, es un gran ejemplo de como dentro de un mismo terreno se diversifican las aves. Una sola cordillera en Colombia tiene tanta diversidad de vegetación y ecosistemas que es lo que hace que muchas especies se aíslen en algunos de estos sitios de vegetación. El cucarachero del Chicamocha solo vive en la zona seca de la cuenca del río Chicamocha jamás iría a los páramos y los que están en el páramo jamás bajarían. Ese aislamiento ha hecho que cada especie evolutivamente sea específica a algún tipo de hábitat en nuestra Colombia. Si usted quería saber por qué Colombia es el país más biodiverso del mundo en aves, en Natural Press se lo contamos.